Uruguay alista los últimos preparativos con vistas al referéndum del próximo domingo, día en el que los ciudadanos deben votar si derogar o no 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración LUC, proyecto insignia del Ejecutivo de Luis Lacalle Pou. Desde la madrugada del viernes comenzó a regir la prohibición de cualquier actividad proselitista y ya en la mañana la Corte Electoral comenzó a cargar en Montevideo las valijas que contienen las urnas de la elección dentro de los camiones que las distribuirán en los respectivos circuitos. La elección comenzará a las 8 horas del domingo en todo el país y el número de electores habilitados para cada circuito será de 400 personas para los urbanos y 300 para los rurales. De un lado con papeletas color rosado, él sí impulsa a dejar sin efecto la porción de disposiciones de la ley Omnibus, que según entiende la izquierda va en contra del sentir popular. Del otro con papeletas celestes, él no busca la defensa de una norma que dice el oficialismo no ha hecho sino beneficiar a los ciudadanos. Este referéndum que los analistas ven como una suerte de consulta sobre el apoyo o rechazo a la gestión del mandatario en los primeros dos años de su mandato, valora artículos que versan sobre seguridad, empresas públicas, educación o vivienda, entre otros aspectos.